En el escenario tiene otra canción para disfrutar con ustedes Vamos a brindar señores Que levanten su chelita arriba, su cerveza arriba, arriba Vamos a brindar Perú Yo les tengo la soca Papi no, papi no, no te recubo si no Para que, 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 que Para ti, ¿por qué? Te di mi amor, te di mi vida Pero tú te burlaste de mi cariño Todo mi amor Yo te entregué y el pago que me diste Me has engañado, me has humillado Destrozaste mi corazón con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro Recordando aquel amor Que hoy día tuvimos Recuerde ese amor que teníamos tú y yo Qué bonito es vivir Con la mano se ría Y esa forma va sonando Con la mano se ría Arriba esa barita, arriba, 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 arriba Hace tu cervecita, hace tu chela Y las palmas arriba que suenen las palmas, palmas, palmas arriba Sabroso De mi amor Y tú Te burlaste de mi cariño Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, 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 palmas que suene Palmas, palmas, palmas arriba Rico, rico Sabroso Sabroso Te di mi amor Te di mi vida Pero tú Te burlaste de mi cariño Todo mi amor Yo te entregué Y el pago que me diste Me has engañado Me has humillado Destrozaste mi corazón Con tus mentiras Ahora sufro Ahora lloro Recordando aquel amor Que un día tuvimos ¿Alguien te acuerdas de nuestro amor? El amor Tan sincero y bonito que te di Con la palma, palma Alza arriba Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Sabroso Sabroso En el norte Lévate su manita Arriba, arriba, arriba Pero tú Te burlaste de mi cariño Destrozaste mi corazón Con tus mentiras Ahora sufro Ahora lloro Recordando aquel amor que un día tuvimos Arriba, 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 arriba esa botella, esa cerveza, arriba, arriba ¡Qué rica canción señores!